Nosotros quisiéramos mostrar un video a propósito del trabajo que están haciendo con algunos jóvenes. El día sábado, gracias al equipo de TV Pueblo, una radio, una televisora comunitaria que ha venido haciendo el trabajo al lado de nosotros, grabó una situación que se presentó en Chacao porque son una serie de focos que se están lanzando. Hoy lanzaron un cacerolazo aquí en el este, lo escuchamos acá en BTV, por ahí estaban quemando unos carros en otras zonas de Caracas, pero nosotros queremos que ustedes vean con detenimiento qué pasó el día sábado en Chacao y cómo el señor Ramón Muchacho no dice absolutamente nada sobre la anarquía en el mal sentido de la palabra que estos jóvenes carentes de ideas, autómatas, están haciendo. Vamos a pasar el video número 6 de una emergencia que se presentó debido a la tranca que ellos generaron y cómo la indolencia se caracterizó en este momento. Vamos a ver este video, ya regresamos con más de Surtra Conducta. Vamos a ir a ver, vamos a ir a ver qué es, qué es lo que pasa. Estamos viendo cómo nos dejan el libre tránsito y tenemos una emergencia donde una persona está grave y no permiten el tránsito. Nos acercamos hacia el carro donde se está produciendo dicha emergencia. Estamos viendo cómo sectores de la oposición nos dejan pasar a las personas con su libre tránsito. Hay una persona en la cola que tiene una emergencia, algo sufrió y a sí mismo no los dejan pasar. Acá vemos cómo conseguimos a un señor, el cual lo quieren dar paso y vemos que sí está grave. Están sangrando demasiado, Marta. Mira, ¿qué te puedo decir? De verdad es que yo estoy de acuerdo con que protesten si quieren protestar, pero mira, esto es una emergencia y fíjate lo que nos está pasando. O sea... Están sangrando... Están sangrando... Están sangrando...